hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy nos encontramos acá en la casa de don oscar lo venimos a visitar buenas tardes qué está haciendo trabajando trabajando porque no queda de otros y todo eso ya y ahí saben eso es lo que dice por aquí siempre trabajando trabajando porque no queda de otros sí que se va haciendo poco a poco cuánto tiene para hoy cuánto pedido tiene tengo como tres docenas pero no sale una sala al día sí una una dándole duro una docena por día una docena pero cuando hay material cuando no hay tengo que ir a buscar ayer por eso es bueno cuando vayan a venir que me llame siempre porque hay veces ayer no estuve anduvo buscando palitos así que ahorita temprano los que leen palitos de caulotes y así como esos negritos que están ahí ya no sirven bien pero los más gruesitos ajá y los esos los mojo para que suavicen para rasparlos para que tenga venta para que queden blanquitos y así no los compra la gente o sea que después de cómo están ahí los raspa ah para que la gente porque de verdad que eso es de caulotes sí queda ligoso ajá entonces le raspa uno esa capita que queda eso ahí está ligoso le raspa eso para que él quede el puro palo porque el mojazo es eso ahí y ahí tiene secano ajá secano le sale esta cosa esta cosa la tiene ajá eso porque al dejarlo así no se puede sí es este cablote no yo puedo hacer escoba y yo ya vine a aprender con él es cablote verdad don sí cablote usted le enseñó sí aquí estoy acá al día viernes él tiene especialmente su llave miren cablote ¿a quién le varia? ahí está otro ahí está otro volado para ¿cómo es cablote? cablote cablote yo pensé que era cablote no es cablote yo pensé que era cablote cable grande grande cablote a pesar eso ya estaba vendido entonces José no en carga en carga en carga en carga quiere paciencia digo yo si eso quiere paciencia viera el que no tiene paciencia esto no lo hace fíjese que yo pasé malamente ocho meses ajá que no podía así como lo ven no podía me decía mi hijo dale papa me decía no puedo le dije dale le dije y aprendo hombre no puedo un día cocí una así la cocí miren ajá cruzada la decíse no pude hasta el fin de tanto ver que él él cocía ajá usted se daba cuenta me daba cuenta ajá después agarré unas cosas igual pero vale que cabal ya me salió como él la cocina sí cuánto tiempo tiene de estar haciendo escolas ajá como unos como unos tres años ajá ya tiene tiempo sí ya ya tiene tiempo ajá pero a mí me ha pasado fíjese que estoy barriendo y de la nada se le caen los botes ajá no no esa no tiene venta así en escoba no tiene venta porque fíjese que tal vez malo que se lo diga pero la gente si me las pide ajá ajá si está muy sazón o si está muy tierna esto verdad que sí la hoja la hoja de manaca ajá tiene que ser de coco allá tiene miren allá está miren hay unas que no aguantan ah porque miren allá está el manujo ahí ponen hoja que ya está blanca y esa ya está ya está costada ya no sirve entonces tiene que estar un poco colorada la así rosadita la la vena ajá para que ella esté maciza así como aquí ajá pero si usted mete solo blanca solo ya blanca está podrida está podrida ajá y uno barre y se quedan los pedazos ajá se queda la pedazera entonces todo lleva su su proceso para su proceso y su tiempito si su tiempito usted ya sabe la la del largo del palo ajá todo ya todo el largo del las varitas de las varitas y esto es alambre el grosor este tiene que quedar bien ajá bien apretado ahí ya quedó ahí ya quedó pero todavía no porque fíjese que allí tengo que meterle el clavo porque yo por eso las dejo seguras meto el clavo aquí lo paso este tirante mire de aquí para acá ahí todavía le deja el tirante ajá allá no no allá no es solo eso pero por eso es que no las dejan seguras ajá por eso es que como dice ellas se zafan y yo les meto un clavo que pase mire a veces solo le meten el clavo nada más sin esta cosa pero no y es lo que yo le digo de que a veces uno está barriendo y se le quedan tirados no es seguro ajá no es seguro en cambio a mí me gusta aunque se gasta así un excelente trabajo dice usted para que tenga tenga miento porque el vídeo dice que yo me fijo en la nueva y escobal pero todas no mal hechas mal hechas porque eso lleva gasto así como lo mire hay que comprar la pita usted si le pone amor a su trabajo ajá porque hay que comprar la pita hay que comprar el alambre ajá hay que comprar el clavo y el bote no se lo regalan a uno hay que comprar los compran si y a como se da pues alguna gente me van a 25 que sale el ciento ajá el bote de de eso hay que juntarse yo pensé que usted los yo se encontraba no si ustedes se encuentran por ahí me los traen bienvenido porque yo les agradezco o se los compro y me los venden de sardina de educal 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 todo eso es comprado aquí no hay no sabía que lo vendían igual el que buscaba así no hombre si si mire pues el que lo va a buscar así como yo si pero como no me queda tiempo andar en las basuraderas en la nueva a mi no me queda tiempo si yo me fuera todas las ahí en las tiendas a buscar porque ya hay pero no me queda tiempo entonces yo lo compro ahí está un ciento que me vendieron un ciento un ciento y a como le dan el ciento a 25 centrales alguna gente creo que me lo dan a 35 ahí está el de jugo ahí está el de jugo ahí está el de jugo también el de jugo hay desarmé todos pismos hay una de las edad de las personas y todavía venden lo que no tienen que vender. Las chacarreras no les compran esas latas. No, porque eso no lo compran ellos. Las chacarreras no lo compran. Hay unos que así. Pero siempre lo compran para venderlo ellos así como a mí. Ajá, para eso lo juntan ellos. No lo compran lo que lo juntan. Para lo que hacen escobas. Sí, para eso. Que listos van. Ah, son listos. O sea que si hoy te morís de hambre es porque querés. Porque de ser pisto pasa, con las latas se puede. Pero la verdad es que nada es regalado. Todo comprado. Diga cómo come tu ducal, mire usted. Diga de qué lees. Que sea de agosto. Una costalada que me gusta. ¿Puedo decir? Igual en mi casa creo que hay algunas. A veces no estás siguiendo. Ahí le vamos a juntar. La verdad es que la otra vez en la calle comemos sardinas. Sardinas, ducales, de todo. Igual que esas pandejitas de sardinas. Mire pues, en casa hay unos 5 o 10 que me tengan y son bienvenidos. Porque yo los ando comprando. Unos 5 o 10, una docena, dos docenas así. Yo les agradezco. Ajá. Ya sabemos, don Oscar. Vamos a tomar la tarea, fíjese, don Oscar. Sí, es porque ya les dijo que yo los compro. De buscar, ajá. Nosotros no sabíamos de que usted lo compraba. No, lo compro, todo lo compro. Fíjese que él le salía a buscar. No, no me queda tiempo. Sí, yo creo que iba a las tasas. No me queda tiempo para salir a buscar. Ajá. Porque. Yo estoy pensando hacer algo en mi casa. Fíjese que allá en el reparo fui a comprar uno yo. Ya me lo daban a 35. Ajá. Ahorita me lo acaban de ofrecer a 40 que sale a 100. Ya le subieron a 35. Y cuánto dijo usted que ganaba con el ciento de escobas. Mira, ahorita, ahorita sí me la están pagando a 100. ¿A 100? A 200. Ajá. Me la pagaban, me pagaban 80, 85. Todo está caro usted. Ahorita a 100. Sí, a 100. ¿Y a ellos también van a subir el precio de escobas? Ah, ellos le suben. Ellos, ellos le dan, le están dando como a, a, como a 12 digo yo. Sí. A cada escobas. O tres. Ajá, algo así le dan. Lugares que hasta 15 le dan. Porque póngale que si ellos le dan, yo, yo le doy a, 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 vamos a decir a 120. Es un precio de a 10 pesos por escoba. 10 pechales por escoba. Pero como yo por eso le doy a 100. Ahí si ellos le ganan los 20. Es cosa de ellos. Si le ganan 30. Es cosa de ellos. Ahí tienen ellos donde ganar. Ahí ya como lo vendan ellos con ustedes. Ajá, ahí tienen donde ganar. Porque es reventa, eh. Ajá, me dijo una señora allá en el, allá, se van a dejar una docena ya día. Me dijo, ¿cómo me la traigas? Y ahí le dije yo porque subió todo. Vaya, está bueno, le cambié una docena. Y ella dijo que le iba a dar a 12. ¿En esa tiendita acá? No, hasta por allá por ahí. Ah, y aquí en esta, que tiene la bar, no le compran, doctor. Ahí va, no quiere. A la granja. A ver. Precio de 60. ¿Qué le pagas? ¿60? A 6 pesos. Usted venda donde le conviene. Si se lo pagan a 100 allá, véndalos ahí. Si se lo pagan a 120. No, si, ¿a dónde lo venden mejor? No regale su trabajo. No, como si. Se le cuesta, sí. Estuvieron buscando toda esa palazón, la hoja y yo. Y gastando gasolina.